Y ahora jugamos a la tubería en combate, 30 puntos por duelo. Los participantes tendrán que atravesar la escalera canguro y preparar por la tubería para alcanzar entonces la campana sin caerse y poder tocar la colchoneta. ¡Tubería, tubería! ¡Dónde no era el mami! ¿Cómo era? ¿Tubería, tubería no era? No, bulería era. ¿Bulería? Sí, bueno, pero yo la llorné para el juego. Para el juego. Te digo una cosa, Héctor. Decime dos. Héctor, el tema de acá de la escalera canguro, eso cansa muchísimo y a la hora del impacto con el Trump, ¿no? Sí, con el señor Boller. La tubería cansa más. ¿Sí? Sí. Bien. Están listas las chicas. Por el lado del verde la tengo azul. Y por el lado del rojo... ¡Aluana! Está azul y está Luana. ¡Señoras y señores! ¡Esto es... ¡Tómate! Y empiezan las chicas. Escalera canguro para las chicas. Tiene un poquito de ventaja azul, pero acá todavía nada está dicho. ¡Corre azul, corre Luana! ¡Y ahora sí a subir! ¡Hay que trepar hasta la campana! ¿Quién llegará primero, Tito? Mirá cómo va. Le están colgando un poquito. ¿Hace qué? La ranita para subir. ¡Azul hace la ranita! ¡Va a tocar azul! ¡Y Luana la será! ¡Campana, número para el equipo verde! ¡Campana! ¿Sabés que la ranita funcionó? ¿Le funcionó? Pero antes le funcionaba a Luana caminar con la tuera. ¿Tiene que ver mucho la zapatilla también, Tito? Sí, no sé con qué habían practicado, no me acuerdo, pero supongo que usaron la misma zapatilla que en el entrenamiento. ¿Usaron la misma, Tito? Sí, la misma, pero estaba un poco resbalosa la tubería. Costó un poco más, pero nada, hice lo que pude y vi todo. No, pero ganaste. Estás viendo, lo hice como resignada. Sí, ganó, ganó, ganó. Está perfecto. Poné el micro, Fotit. El entrenamiento lo pude hacer mejor por eso, que hoy estaba resbalosa y... Hay que hablar con el plomero. Sí. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, se viene Bianca por el verde, se viene May por el rojo. Esto es... ¡Cómate! Tiene una pequeña ventaja hasta no es Bianca, pero igualmente va a toda velocidad May. Saltan, se agarran y ahora sí a subir. Tienen que tocar la campana, subir. ¡Espetacular! No, 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 espectacular. Iba como... ¿Chicos, lo vieron? En el aire iba. Muy bien. Sí, ¿no? Sí, estaba con vos. Podemos verlo. Claro que sí, vamos a ver la replay. Y genial, me gustó lo que hizo. Mirála. Se agarran y ahora sí a subir. Tienen que tocar la campana, subir. ¡Espectacular! Hizo tres. ¡Tum, tum, tum! Listo, espectacular lo que hiciste. Muchas gracias, Jony. Empecé medio a gasa y después lo pasé en Afta a lo último, está. Pero me gustó, bien, bien, bien. Felicitaciones. A seguir jugando y se vienen los chicos ahora. Se viene Douglas por el lado del equipo rojo. Se viene Bruno por el lado del equipo verde. Sí, esto es... ¡Combate! Ahora sí, esto va a ser veloz. Esto va a ser veloz porque los dos la tienen clara, Tito. Uno salta y se golpea a los brazos cada vez que salta. ¡Pará! ¡Uy, cómo ganó! ¡Uy, señora! ¡Cómo se ha ido! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡No, bien! Vamos. ¡Tremendo! ¡Atención, a ver, completa la replay de este duelo! No, no, eres el hombre de la niña contra el Capitán América. Impresionante, ¿no? ¿Viste lo que eran edificios? Bueno, yo tengo mucha imaginación. Sí, muestre, muestre. Abra la replay. Sí, por favor. Si no, sigo, ¿viste? Sí, sí. ¡Ey! ¡Combate! Ahí está bien. ¡Bien! Ahora sí, esto va a ser veloz. Esto va a ser veloz porque los dos la tienen clara, Tito. Uno salta y se golpea a los brazos cada vez que salta. ¡Pará! ¡Uy, señora! ¡Tremendo! ¡Tremendo! No, no, no. Lo hicimos tan rápido que nosotros ni siquiera pudimos elevar una frase. No es que nos faltó capacidad. No, a mí sí. No, no. A mí sí. Yo tartamudié todo. ¿Qué? Hay que estar muy rápido, ¿eh? Dos tartamudiadas y llegaron. Se viene Juli por el rojo. Se viene Brenda por el verde. Sí. Está recontra caliente, Brenda. ¿Viste? Y Lona también. Con Lona. Se recontra armó recién. Y bueno. ¿Qué se armó? No, no viste que se... Esto es... ¡Combate! Dale. Ahora sí. Sí. Escalera canguro para las chicas. Distinta técnica para la escalera, Juani. ¿Cuáles son, Tick? Una salta con la pierna de adelante y la otra de costadito. ¿Quién llegará primero la campana? ¿Será Brenda o será Pugui? ¿Será Brenda? ¡Brenda, Brenda, 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 Brenda! ¡Brenda, Brenda! ¡Brenda, Brenda! ¡Brenda, Brenda, Brenda! ¡Increíble tuvelo! ¡Sí, play! ¡Garó todos los buenos! Te felicitamos, Bren. Muchas gracias y le dedico a este punto a mi equipo. Que los quiero. Ahí está. Muy bien. Jefe. Dígame. Lo que usted quiera. Ripe, por favor, de este duelo. ¡Vamos! ¡De la otra de costadito! ¿Quién llegará primero la campana? ¿Será Brenda o será Pugui? ¿Será Brenda? ¡Brenda, Brenda, Brenda, Brenda! ¡Brenda, Brenda! Sí, ¿qué? ¿Un cortado o qué? No, sí, nada, no quería hacer nada más que destacar la forma de ser de Juli, que a pesar de tener una molestia en el hombro, igual lo jugó, quiso jugarlo. Nada, quería solamente que sepa eso y que se reconozca que es una campeona igual. Lo jugó con el hombro lastimado, que tuvo una lesión ayer y la tubería no la podía hacer ella así. Muy bien. Ahí está.